¡Aplausos! 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 Y vos chere de che, 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 con Fabián Sánchez y Vocé ¡Hay de un pique le gala al día público! ¡Zap, zap, zap! Báilalo, mami. Abuelteca, champanara, ¿era? ¡Rico corazón! ¡Bázalo, mami! Y gata, menina, lanza esta banana Quiero contigo hasta de madrugada cantar, gozar Yo te invito a bailar Gacha, menina, goza, sanalada Quiero contigo hasta el madrugada cantar, gozar Yo te invito a bailar Che, 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 che Con Sasa Sánchez y vos Che, 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 che Conquistar Digipoy, enamorar Corti Sao Vámonos a bailar Y gacha, menina, goza, sanalada Quiero contigo hasta el madrugada cantar, gozar Yo te invito a bailar Gacha, menina, goza, sanalada Quiero contigo hasta el madrugada cantar, gozar Yo te invito a bailar Che, 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 che Ché, 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 con Sasa Sánchez si vos. Ché, 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 ché. Con Sasa Sánchez si vos es un pibe canal G. Rico, mami, Sasa Sá, Sasa Sánchez, mami.